¡Hola! Bienvenidos al Titén, aquí está Ismael, papá. Hoy es martes y hoy es día de yo estar en la casa solo. Si no me aguantas pon la televisión en mute y si me aguantas ya sabes hasta que hora tienes que quedarte para acompañarme. Vengo con un programa cargado de información, aparte estamos viendo como van las posiciones, ya está en el número 10. Robin Thicke junto con Floraida ya saliendo del conteo, vamos a ver la 9 horas de Lady Gaga, ese video super cool, ya está en la posición número 9. Hoy vengo con un programa super pero super cargado de noticias que yo sé que tú que estás en casa quieres saber. El domingo pasado se dieron los EMAs, voy a hablar de eso, que los hosts de la noche fueron Itcheran y también la guapísima Ruby Rose. Aparte vengo con todos los récords que ropió Adele con su nuevo sencillo que ayer estrenamos aquí en el Titén. También con noticias de Demi Lovato y de Eli Golding, ya sabes, quédate conmigo. Hasta un poquito más tarde, casi las 7 de la noche, vamos a seguir con la posición número 9. Lady Gaga en la posición número 9 y a ella fue la que Adele le quitó el récord del álbum más precomprado de la historia, ya que Adele con el álbum 25 que sale en noviembre 25 se llevó este récord, ya que el álbum está en la posición número 1 de los álbumes precomprados en 96 países en iTunes. Otro de los récords que esta chica se vendió fue el de las descargas. Tuvo más de 200 millones de descargas y le quitó el récord, adivinen quién, a Selena Gomez. El tercer récord que esta chica tiene es el de Bebo, que lo tenía Taylor Swift. Esta chica con su tema Hello tuvo más de 21 millones de reproducciones en Bebo y se llevó el récord del video más reproducido en esta aplicación en menos de 24 horas. Y también Hello se lleva uno de los otros récords muy, pero muy peleados por los artistas y es el de un millón de copias vendidas en su primera semana en Estados Unidos. Y también todo el mundo cree que se va a llevar el último y le va a romper o le va a quitar. Yo tengo que cambiar de decir que le va a romper el récord a alguien porque en verdad se lo vas a quitar. Y el que tiene este récord es Floraida, que es el récord de la canción más vendida digitalmente. Floraida viene con una canción que tiene más de 600 millones de singles vendidos en digital, pero Adele viene y se lo va a quitar. Eso es lo que todo el mundo espera y yo estoy seguro de que esto va a pasar. Este álbum sale a la luz el 25 de noviembre con 14 temas y aquí en el Titén te vamos a tener todos los pormenores. Ya tenemos el primer video, así que si quieres seguir votando por él para ver si entra el conteo, solamente tienes que irte a Twitter, usar el hashtag Titén. Y así vas a poder hacer que esta súper canción que está rompiendo todos los récords en el mundo, también rompa el récord del Titén a ver si se demora más de un mes en la posición número uno. Yo creo que es capaz Adele de hacer esto aquí también en Panamá. Ahora sí, vamos con unos compatriotas de esta chica que son los chicos de One Direction con la canción Drag Me Down en la posición número ocho del Titén. Seguimos con más del Titén y yo vengo muy contento porque obviamente vamos a estrenar un video, un restreno más bien, porque ya este video salió de fiesta, pero luego Diana les comentó acerca de una noticia que sucedió uno de estos días donde Will Smith dijo que quería hacer una colaboración con este grupo. Bomba Estéreo así se posiciona en uno de los grupos con más, pero más talento a nivel internacional, obviamente grupos latinos y que todo mundo va a esperar muchísimo a este grupo que con este nuevo CD que se llama Amanecer, donde se desprende este tema, también otro muy pegado que somos dos y otro que también se llama Amanecer. Tenemos que seguir la pista a Bomba Estéreo porque de verdad van a dar mucho de qué hablar al final de este año y el año que viene. Estuvieron por acá por Panamá en un concierto increíble donde yo tuve la oportunidad de ir y disfrutar muchísimo todo lo que sucedió por allá y de verdad son unos monstruos en vivos. Ahora sí, no le quito más y vamos a ver en estreno aquí en el DJN el nuevo video de fiesta junto con Will Smith aquí, no te mire más. Y seguimos con más del DJN y yo les dije que iba a hablar de los EMAs que se dieron este domingo pasado a esta premiación que premia a la música europea por MTV. De verdad tuvo súper pero súper genial, los hosts de la noche fueron Isheran y también la guapísima Ruby Rose que estuvo ahí acompañándolo a él durante toda la noche haciendo bromas increíbles. Los más premiados obviamente fueron Justin Bieber y también la chica muy pero muy pegada últimamente Tori Kelly que hizo un dúo brutal con Andrea Bocelli donde cantaron una canción muy famosa que hizo Pink junto con el chico The Fun. Y aparte también se presentaron otros artistas como Ellie Goulding, también tuvo por allá Farrell que fue el que cerró la noche cantando Freedom, esta canción muy pero muy gustada que es un nuevo single. Aparte también se presentaron muchísimos otros artistas afuera de la premiación en lo que fue el Domo de Milán ya que esta se hizo allá en Italia. Qué genial tuvieron esta premiación y ahora vamos a ver a uno de los chicos que fue el más premiado, Justin Bieber en la posición número 6 con What Do You Mean. Oye seguimos con más del Disney y llegó mi invitada de la tarde, ¿cómo estás Laura? ¿Cómo andas? Hola, super y tú muchas gracias por la invitación. Oye muy bien Laura, muy bien y súper contento de algo que traes por acá a enseñarnos a todos nosotros y es Antídoto. Explícanos un poco quién es Laura y qué es Antídoto, ¿te parece? Sí, bueno Antídoto es un proyecto que estoy emprendiendo que es un poemario y comigable ilustrado por Talento Nacional Emergente en formato de cuaderno agenda. Y bueno, eso se me ocurrió después de haber escrito un poco por un par de años y ya quería publicar mis poemas y no quería publicarlos en un poemario o un libro, sino algo que fuera un poco más útil para la gente. Entonces se me ocurrió un cuaderno ajeno. Qué genial, qué genial. Este poemario que va a tener tus poemas van a ser 12 poemas, ¿cierto? Ajá. Van a ser 12 poemas que todo va a estar, cada poema obviamente va a estar en un mes del año. Y esto va a estar ilustrado por artistas nacionales, artistas, diseñadores gráficos, también pintores, también grafiteros. Cuéntame un poco quiénes son los artistas y a qué hacen, alguno de ellos pues. Bueno, déjame leértelos para que no se me pase ninguno. Claro que sí, aparte yo sé que hay muchos amigos míos también, muchos pelados que conozco, Talento Nacional y eso es lo que me gusta de esto, que es un poemario que te apoyando tanto a ti como que eres un talento como a ellos también para exponer todo lo que hacen. Sí, exacto. Bueno, te explico, mira, están Susana Aramburú de Peti Biology, Eva D, Carola, Apulso, Mr. Méndez, Juan Tarté, Gabriela Esplá, Marieri Young, Ali García, Felipe Barzallo de la Fundación Olga Sinclair, Fer y Ana Ilógico. Saludos a ellos, que a muchísimos de ellos, gracias a ellos los conozco porque en verdad, y digo gracias a ellos porque tienen un talento increíble. ¿Esto cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo Antídoto? Bueno, estimamos que va a estar listo en diciembre y los vamos a entregar a domicilio a las casas de nuestros costeadores porque esa es la otra parte que tenemos que explicar, que estamos recaudando fondos a través de Costeame, que es una plataforma de crowdfunding donde puedes aportar vía transferencia bancaria o tarjeta de crédito hasta este viernes 30 de octubre, o sea que quedan cuatro días y bueno, estamos... Y cualquiera que aporte ya se lleva uno de sus antídotos, ¿cierto? Exacto. Qué genial, vamos a tener nosotros en Más 23 también porque vamos a apoyar y vamos a tener el antídoto por acá y esta es una, de verdad, una manera súper cool de apoderar el talento nacional y aparte de eso, aprender y conocer quiénes son los pelados que vienen ahora a apoderarse de todo el arte parameño, ¿cierto? Exacto. Ahora sí, gracias por venir Laura, gracias por tenerte por acá, vamos a tenerte nuevamente también cuando ya esté listo Antídoto, pero antes quiero que me menciones las redes sociales para que todo el mundo se entere cómo va el cuaderno agenda, ¿te parece? Ok, mira, primero quisiera mencionarte la página de Costeame, que es www.costea.me diagonal antídoto y las redes serían Antídoto Panamá para todas, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y ahí van a ver el proceso de todo lo que va y también van a ver a todos los artistas y cómo va su ilustración para este súper cuaderno agenda. Qué cool Laura tenerte por acá, ahora sí, vamos a seguir contando las posiciones y vamos a la posición número 5. ¿Te gusta Taylor Swift? Sí, me encanta. ¿Te gusta Taylor Swift? Sí, a Laura le encanta, le encanta Taylor Swift. Y vamos a la posición número 5, Wildest Dream, aquí en el T-Ten. Y todo el mundo está sacando singles, todo el mundo está sacando discos. Y una que no se quedó atrás fue otra de las que se presentó en los EMAs y también que se ganó un par de premios Ellie Goulding. Esta chica viene con su segundo single de su álbum Delirio. La canción se llama Lost and Found y vamos a poder escucharla ya. Porque ya la subí a YouTube y pronto va a salir de su disco, específicamente noviembre 6. Así que tenemos que estar pendientes para ver qué va a traer Delirio, que me imagino va a traer muchísimas canciones ya como las que tenemos acá en el conteo que es On My Mind. Y ahora este nuevo single. Oye y continuamos con más del T-Ten, vamos a ver un video extra de Demi Lovato que les cuento. Esta chica hizo el video de esta canción muy pero muy buena, se llama Waiting For You y es junto con Zira. Y la canción habla acerca de todo lo que pasó en su high school, cuando le hacían bullying y toda esta cosa que le pasó. Ella fue una chica de verdad muy pero muy, no problemática, pero tuvo muchos problemas, ya que fue considerada con anorexia, después con problemas con las drogas, fue a un centro de rehabilitación y muchísimas otras cosas. Y en este video como que se desahoga y podemos verla súper pero súper madura y ya de seguro no es la pequeña chica de Disney que soleamos conocer. Demi ha crecido muchísimo y muchísimo más aún con su nuevo álbum Confidence y es del que se desprende esta nueva canción. Knuckles out and a guard in my mouth when you're hungry for the next round. Knuckles out and a guard in my mouth when you're hungry for the next round. Knuckles out and a guard in my mouth when you're hungry for the next round. Knuckles out and a guard in my mouth when you're hungry for the next round. Como todos los días eres el mejor por quedarte ahí acompañándome hasta las 7 de la noche. Mañana es miércoles va a llegar Diana por acá para hacerme compañía un poquito ya que la necesito para poder comentar muy bien las noticias a ver si le gustan o no. Y te recuerdo que tienes que quedar obviamente pendiente a la programación de Más 23 ya que es la mejor. Vamos ahora con la guapísima Amanda Díaz en el Daily N y yo regreso mañana junto con Diana a las 5 y media. Y no te pierdas este viernes 30 de octubre nuestro súper especial. Estoy consiguiendo ya todo para mi disfraz así que no sabes de qué me voy a disfrazar y va a estar muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy cool. Nos vemos mañana a las 5 y media aquí en Más 23. Chao.